La Unión de Kiosqueros de la República Argentina aprovecha este momento del paro para hacer visible un reclamo que vienen haciendo hace mucho tiempo. El tema de la carga de la sube. Yo sé que todos imaginamos que uno viene, entrega la sube en el kiosco y el kiosquero recibe una compensación económica por eso. Ernesto Acuña, que además de ser kiosquero es el vocal de la Cámara de Kiosco, de la Unión de Kiosqueros, y él lo que te explica es esto. Ellos recién empiezan a cobrar plata cuando el monto de carga de sube es altísimo. No te voy a decir el número, lo va a decir él, porque es muy alto. Y encima lo que le pagan a raíz de esa venta millonaria es mínimo, es muy chiquito. Ellos tienen un montón de gastos para poder cargar la sube. Enchufar el aparato a la pared, internet, el papel del ticket que te entregan, el riesgo de ir al banco después a depositar la plata. ¿Qué significa para un kiosquero cargar la sube? Bueno, lo explicaste perfecto. Te voy a dar el detalle un poco para los números, para que la gente sepa lo que el kiosquero gana cuando carga la sube. Nosotros, hasta que no cargamos 100.000 pesos por mes, no ganamos nada. Recién después de los 100.000 pesos de carga por mes, ganamos un 1%. Es decir que vos tenés que recibir gente acá y sumados todos en un mes tienen que cargar 100.000 pesos de sube y vos te llevas por esos 100.000 pesos de sube, 1.000 pesos. Así es. O sea, calculale 30 pesos por día. En caso de que llegues a ese número, que es un número muy difícil de llegar, en realidad te ponen ese número prácticamente porque no llegás. Es como que se trabaja prácticamente gratis o a pérdida, que es lo que estamos diciendo nosotros. Vos lo explicaste muy bien. Tenés el tema de los papelitos, que es el rollo térmico que tenés que pagar. Imaginate, cargando 100.000 pesos de sube, en donde más o menos empezás a tener una retribución, ¿cuántos papelitos del rollo térmico das? Perdiste ya la plata. ¿Te acordás cuando cuesta un rollo? Y un rollo, mira, cada día sube más porque está dolarizado. La verdad que yo dejé de cargar la sube porque no era redituable, era pérdida. Entonces dejé de cargar. Explicaste bien todo, explicaste el tema del Wi-Fi que tenemos que tener, el servicio de Internet, el tema de la luz. Están las plataformas. Las plataformas son los sistemas que a nosotros nos tercerizan el sistema. Entonces tenemos que pagarle entre 200 y 300 pesos mensuales por tener el servicio. Esto es de hace un año atrás, más o menos, que empezaron a cobrarnos la plataforma. O sea, si vos sumás todo y vos cargas, perdés plata. Hoy cargar la sube es perder plata y por eso es que estamos haciendo visible este reclamo. Adherimos al paro de mañana del 30, vamos a movilizar los que os quiero, vamos a estar en la plaza como estuvimos con el reclamo de las pymes que se hizo hace unos 10 días atrás. Y apoyamos porque la gente que carga sube es el vecino nuestro, es el que conocemos, es el del barrio. Por eso nosotros avisamos de esto hace varios días y ustedes estamos agradecidos que lo hayan difundido porque permite a la gente cargar antes y no queremos perjudicar a la gente, sino que carguen antes y de esta manera agradecerles a ustedes que visibilizan el problema de la sube. Gracias por ver el video.